hola este es el vídeo número 1 sobre simple past simple past es pasado simple y lo vamos a usar para hablar de cosas en el pasado que empezaron y terminaron si puede ser esta mañana ayer hace 10 años hace 100 años pasado en este vídeo vamos a hablar de verbos regulares e irregulares regular and irregular verbs que son si bueno son todos verbos acciones la diferencia está en que los verbos regulares son aquellos que forman su pasado agregando las letras que de o sea al verbo original sencillamente les agra las agrego de por ejemplo si el verbo cuando no está conjugado se llama verbo en infinitivo infinitivo si por ejemplo el verbo play que es jugar o el verbo study vuelvo visit son verbos regulares porque al formar el pasado agregan ed si ahora cuál es cómo sé yo que un verbo regular y regular si yo lo veo en infinitivo no hay manera sea la lo único que yo puedo pensar es que si es un verbo que se parece al castellano y es el mismo significado que en castellano sea si es una palabra transparente como por ejemplo study o visit si es un verbo regular y forma su pasado agregando pero después por lo demás no hay otra forma de saber más que fijarse en la lista muchos de ustedes seguramente tienen una lista como esta o parecida sí en esta lista tenemos la primera columna en infinitivo infinitivo después está en castellano y después está en pasado simple hay otras listas que tienen una columna más que por ahora no la vamos a usar así que para dar el ejemplo se está observemos que hay verbos yo puse verbos regulares e irregulares mezclados los que están marcados con amarillo son los verbos regulares fíjense que de por ejemplo except que es aceptar el pasado es accepted termina con el de verbo regular answer que es contestar el pasado va con ed o sea verbo regular también y así si vos ves un verbo que en pasado termina en ed ella sabes que es un verbo regular el problema es que cuando vos lo ves en infinitivo no sabes si va a ser un verbo regular o no sí por eso hay que ir y buscarlo en la lista acá lo que tenemos son algunas reglas sí de reglas ortográficas de qué pasa cuando agregamos ed y dice al formar el pasado de los verbos hay que tener algunas cosas en cuenta si algunas reglas en cuenta a si el verbo termina en la letra e solo se agrega la letra de por ejemplo el verbo live que es vivir se le agrega solo la de lift y en pasado es vivir o vivió ve si el verbo termina en consonante más y se saca la y y se agrega y latina ed por ejemplo en el caso de study study si study termina en consonante más y entonces cuando yo tengo que agregar ed no lo puedo poner después de la y tengo que cambiarle griega por la y latina y ahí agregar de otro ejemplo cry cry es llorar también consonante y y se transforma de esta manera si el verbo termina en consonante vocal consonante se duplica la última letra y se agrega ed por ejemplo la palabra stop la palabra stop es termina en consonante vocal consonante sí entonces que hago cuando yo tengo que agregar ed pongo doble p sí porque se duplica la última letra y se agrega ed ustedes mucho esto no lo van a trabajar porque porque por lo general tienen que recurrir a la lista y en la lista ya está el pasado del verbo pasas de infinitivo a pasado oa veces en algunos ejercicios de pasado a infinitivo pero ya está el verbo o sea no hay mucha cosa en cuestión a esto ahora qué pasa con los verbos irregulares si los verbos irregulares son aquellos que no siguen reglas al formar el pasado si algunos quedan iguales por ejemplo reed es reed es en presente y reed es en pasado es idénticamente se escribe idéntico pero se dicen distinto este es engañosa esta palabra en el presente o infinitivo es reed pero en pasado serle red como el color red si y si es decir y se escriben exactamente igual otros verbos irregulares cambian una sola letra por ejemplo drive drive es conducir cuando yo lo paso al pasado para decir conduje o condujo es drove cambió una sola letra y otros cambian totalmente por ejemplo el verbo go que es el verbo ir en el pasado para decir yo fui al cine por ejemplo es i went to the cinema y este verbo cambió totalmente de este no no sigue una relación y hay una nota final que dice es muy difícil saber si un verbo es regular o irregular cuando lo vemos en infinitivo por eso nos ayudaremos con la lista de verbos para saber cuál es el pasado de los verbos encontraremos el pasado de los verbos en la tercera columna de nuestra lista de verbos en la primera columna se encuentra el verbo en infinitivo o sea sin conjugar en su estado puro bueno esto es todo de verbo de verbos regulares e irregulares en este para esto no hay ningún ejercicio no hay que hacer ningún ejercicio este vídeo es solamente de información y de teoría en los próximos vídeos si voy a explicar afirmativo negativo interrogativo y cómo hacer los ejercicios